En el Campeonato Nacional de Judo que se está realizando actualmente en la ciudad de Popayán, la tulueña María Camila Moreno le aportó una medalla dorada al Valle del Cauca. Este fue el primer campeonato nacional para la tulueña que se coronó como la mejor colombiana en su categoría. Me enorgullece mucho porque entrenar día tras día, fuertemente, estar físicamente, estar fuertemente mentalmente, estar juntos. Aunque en algunas ocasiones el combate se tornó complicado, María Camila logró controlar a su rival. Por lo general siempre antes de estar en un combate está el miedo, pero después de que salí y dito de mí, gracias a Dios que era primera, me dejó una contra el infante muy fuerte. La yudoca tuvo que enfrentar dos combates para recibir la medalla dorada que tanto anhelaba. Este se convirtió en uno de los primeros logros para el departamento y el primero para el municipio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!